La aplicación ya está disponible para los trabajadores desde el día de hoy. Están en las tiendas de aplicaciones de Android, ya pueden descargarla. En unas horas más esperamos que Apple nos apruebe también la aplicación para iOS. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación, AGETIC, informó que a la fecha existen 250 empresas habilitadas en el territorio nacional para vender productos con el 15% del segundo aguinaldo. Ahorita hay más de 250 empresas ya registradas y habilitadas que están operando, por tanto hay una variedad de productos importante. Finalmente, tenemos en esta otra pestaña, seleccionamos nuestro departamento y aquí podemos encontrar un mapa que nos va a mostrar dónde hay puntos de venta cercanos al lugar en el que vivimos, a los que podemos asistir para realizar las compras con este 15% de nuestro doble aguinaldo. El mapa se va cargando de a poquito. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un punto de venta. Es una empresa, está ahí su dirección, cerca al estadio en este caso. Se debe conocer que hasta esta noche el gobierno central remitirá a la AGETIC las planillas de todos los trabajadores públicos del país para que sean habilitados en la aplicación para realizar las compras. Estábamos hasta el día de ayer con más o menos 100 mil trabajadores ya habilitados en la plataforma, de los cuales 30 mil ya tenían registrado su número de teléfono celular. Y esta tarde y esta noche nos están llegando las planillas del Tesoro General, del nivel central de gobierno, y con eso calculo que tengamos alrededor de 300 o 400 mil trabajadores ya registrados en la plataforma y dispuestos para usar la aplicación. Nicolás Laguna explicó cuál será la forma de funcionamiento de la aplicación. Conozcamos. Ingresamos el número de carnet de identidad, ingresamos el número de teléfono, ingresamos un pin de seguridad, el que nosotros queramos. Aquí nos llega el mensajito de confirmación por SMS. Y la aplicación ya ingresa. Esta es la aplicación. Todo lo anterior es solo la primera vez. Las siguientes veces ya van a tener este código acá en la aplicación. Este es el código que hay que dictarle al comprador o al vendedor. Importante mencionar que el usuario debe verificar su habilitación en la página de Internet www.wainaldo.go.bo. Efectuar un registro muy corto que incluye una clave de uso personal y luego puede comenzar a usar el sistema para adquirir los productos durante todo este año.